Hoy día les vengo a recomendar tres pequeñas joyas que nos invitan a reflexionar sobre temas tan variados como el duelo, el manejo de la ira y la educación. Estos tres libros de no ficción, pese a su brevedad, no pierden profundidad y cuentan con un lenguaje ameno para todo tipo de público. El primer libro que les quiero presentar es El arte de mantener la calma de Seneca, el mayor representante de la filosofía estoica. El estoicismo es una doctrina filosófica que estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Bajo esta premisa, argumenta que la ira es la pasión más destructiva para la raza humana. Ofrece a los lectores una guía temporal para evitar y controlar la ira, ilustra vívidamente por qué esta emoción es tan peligrosa y por qué saber gestionarla tiene grandes beneficios para las personas y para la sociedad. El siguiente libro que les quiero recomendar se titula Sobre el duelo, de la escritora feminista nigeriana Chimamanda Ngozi. Sobre el duelo es una crónica autobiográfica de las primeras etapas del duelo. Luego de la repentina muerte de su padre debido al COVID-19, nos adentra su difícil proceso como una forma terapéutica para lidiar con el vacío, luego de no poder salir del país a reunirse con su familia debido a la crisis sanitaria. El tercer y último libro que les vengo a recomendar es Una escuela para la vida, de Nucce Ordine. Profesor de literatura italiana y autor de numerosos títulos, entre ellos La utilidad de lo inútil. Con este manifiesto nos invita a rebelarnos contra la idea de que la educación solo sirve para conseguir un título, invitando a replantearnos y tomar acción ante los valores falsos de una sociedad consumista y alienada, reconfigurando el valor de lo realmente esencial como individuos libres. Tomando en consideración lo breve de estos libros, los invitamos a que retomen sus lecturas y nos dejen su opinión acá en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!